Según la narración del náufrago, un joven que lo acompañaba murió a los cuatro meses y murió de sed y hambre durante la odisea en el océano. Pero familiares del muchacho de nombre Ezequiel Córdoba se niegan a aceptar esa versión y están exigiendo explicaciones. Alejandro Roldán tiene los detalles. Roselia Ríos es madre de Ezequiel, el joven mexicano que de acuerdo a la versión del náufrago José Albarenga, falleció cuatro meses después de estar a la deriva en el océano Pacífico. Sin embargo, ella no se resigna a que su hijo esté muerto. No sabe usted cuánto me hubiera gustado que esta conversación hubiera sido diferente, diciéndole que estoy contenta porque mi hijo apareció. La mamá de Ezequiel dijo que su hijo tenía tres meses como pescador y que el único fin de trabajar era para que no le faltara de comer ni a ella ni a sus hermanos. Le decía yo, papito, ya casate. No, mamita linda, porque tú estás sobre todas las cosas. Los hermanos de Ezequiel contaron que desde que supieron de la llamada de emergencia que emitió José Albarenga, el único sobreviviente, se dieron a la tarea de pedir ayuda a las autoridades marítimas. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó. Mi hermano pudo haberse salvado. Si las autoridades nos hubieran escuchado, las autoridades hubiéramos tenido la facilidad de que nos escucharan y de que nos atendieran así, como humanos que somos. Pero desgraciadamente por ser pobre no se escucha nuestra voz. Además para ellos es de no creer la versión que da el náufrago de que su hermano haya muerto por no querer comer aves y peces crudos ni sangre de tortuga para sobrevivir. Cuando mi hermano estaba acostumbrado a comer alimento crudo porque así lo preparan a uno. Ante esta versión crece más la duda de lo que pasó con Ezequiel porque José el náufrago primero dijo que era mexicano, luego reveló su nombre real cuando se le conocía con otro. Por nombre de Cirilo Vargas y el apodo pues era alias La Chancha. La Chancha sí la conocían todos aquí en la costa. A pesar de todas estas irregularidades, los familiares han dicho que ninguna autoridad se ha acercado a ellos para poder ayudarlos a esclarecer qué pasó con Ezequiel Córdoba. Familiares de Ezequiel se trasladarán hasta una delegación de la Cancillería Mexicana para pedir que traigan a José Albarenga hasta México y declare ante las autoridades y ante ella qué es lo que pasó con su hijo. En Chiapas, México, Alejandro Roltán, Univisión.